La administración de la Tebaida Diferente ha sido más eficiente en educación, en deporte y cultura. En educación porque hemos entregado becas estudiantiles, tiquetes estudiantiles, cobertura de transporte hacia los colegios y universidades, dotación y mejoramiento en infraestructura de todas las instituciones educativas. En deporte porque tenemos ocho escuelas deportivas en el municipio, mejoramiento de escenarios deportivos, con monitores permanentemente. En cultura porque hemos impactado más de 6 mil niños por año, 300 eventos culturales al año como mínimo. Y tenemos igualmente niños impactados a través de la Casa de la Música, del Museo, de la Casa de la Cultura, del Teatro y de la Escuela de Artos y Oficios, que beneficia a toda la población tebaidense y sobre todo al sector de la educación y de la cultura. Cabe resaltar que hemos hecho inversión en el mejoramiento de escenarios culturales, en todos los escenarios culturales del municipio, en los escenarios deportivos y en todas las escuelas y colegios. El Ministerio de Cultura reconoce al municipio de la Tebaida como un centro de cultura, de desarrollo de las artes escénicas en general. Y además la Secretaría de Educación ha reconocido que quien les habla y la administración de la Tebaida diferente es la que más ha invertido en estos cuatro años comparados con los demás municipios en educación.